Música 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 El local que se adelantó en el marcador a los 22 minutos al rematar Santa María totalmente libre de marca un lanzamiento de Marcos. Un primer tiempo de muy pobre fútbol dio paso a un segundo periodo más entretenido. En él empató el Tenerife en una acción en la que Peña se queda estático ante el rechace de César. Álvaro, más hábil, logra el 1-1. A partir de ahí el encuentro se animó. Marcos se convirtió en el mejor del partido y Peternak puso en apuros a toda la zaga tinerfeña. Una zaga que mostró una preocupante endeblez. Fruto del trabajo, Baís Soletano llegó a los 33 minutos el 2-1. Un saque de esquina en el que Quevedo, Víctor y García Calvo pelean por el balón. Finalmente André Luiz remata increíblemente sobre su propia portería. Un auténtico golazo en propia meta. El Valladolid a partir de ahí tuvo sus mejores minutos y disfrutó de varias ocasiones para haber logrado un marcador más amplio. La victoria sirve al equipo de Kresic para colocarse a la misma distancia de la promoción que de la UEFA. Llamiento de los suyos, pero tuvo tiempo también para saludar a un paisano como el Duallen. Héctor Cooper tomó asiento en la tribuna presidencial y es que el Mallorca es la próxima cita de un Pucela cuyos ultras se están abanderando. Dos leoneses, Juan Carlos y Felipe, oficiaron de capitanes y Kresic, con la moda de vangal, ponía a punto su libreta. La primera parte se puede resumir en tres jugadas. Un medio gol que salva a Julio Llorente a remate de Peternac. Este gol invalidado a Klimovic por obstrucción de Quevedo al portero. Y a la tercera, gol de verdad, gol de Santa María que loco de contento la paga con la valla publicitaria. El Tenerife tocar y tocar ante los silbidos del público y una sola oportunidad bien salvada por César. Lillo quiso control y colocación y lo tuvo, pero jugando al paso. Le perjudicó para el centro de la defensa la lesión de Pablo Paz, de cuyo percance a punto estuvo de sacar provecho Peternac. El criticado Canabal tuvo en su banquillo a los mejores valedores y cuando llegó el descanso, Cooper seguía informándose del próximo rival. También en la segunda parte, dos avisos antes del gol. César Sánchez retrasó el empate, que llegaba a los seis minutos cuando Álvaro le gana Peña a la carrera a por el rechace. El partido se le complicó al Valladolid Santa María, como tampoco Peña, no podrá jugar por tarjetas en Mallorca. Y la entrada de Benjamín revolucionó a los suyos que en muy pocos minutos hacen pasar por tres apuros a Ojeda y su cobertura. Especialmente activo estuvo Alan Peternac. El público pedía gritos a Víctor y con Víctor Portlimovic se ganó altura futbolística, por supuesto. De inmediato forzó agarrón de André Luiz, dinamizó al ataque local y de un taconazo suyo a Marcos nació la jugada del córner que originaría el golazo de André Luiz en propia meta. García Calvo reconocía a sus compañeros que él no había sido el autor del trayazo. Ojeda era la otra cara del 2 a 1 que ya no se movería, aunque sobradas ocasiones hubo para que el Valladolid hubiera logrado triunfo y además el averaje particular.